Oye, oye, nos trajo un mambito, un mambito, para todas esas chicas malas, malas, una aves, dulce, no Ella es la más linda, de la población, con mirada dulce y ojos de seducción Anda con maleantes, y no de cartón, ella es la más mía, no le compra ni un hueón Anda con maleantes, y no de cartón, ella es la más dura, no le compra ni un hueón Ella es la más dura, no le compra a nadie, el vestir de marca lo que ella sabe Ay, 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 como hacerle clave, ratatatata y saca los metales Ella está vivita para la situación, contar el dinero, millones en millones Ella es la envidia de cualquier mujer, gastar el dinero y pasarla bien Ella es la envidia de todo el barrio, viste ropa fina y se montan autos caros Ella es la más linda, de la población, con mirada dulce y ojos de seducción Anda con maleantes, y no de cartón Ella es la más dura, no le compra ni un hueón Anda con maleantes, y no de cartón Ella es la más dura, no le compra ni un hueón Anda con maleantes, y no de cartón Ella es la más dura, no le compra ni un hueón Ella siempre fijaba para el club, con un par de amigos vacilando Ella se monta en los pócaros, el medio corte le está dando Siempre lista pa' la ocasión a los giles, lo deja babeando Siempre lista pa' la ocasión a los giles, se lo está vacilando Ella es la reina del flow, también una chica mala Le gusta gastar dinero y comprarse cosas caras Ella es una chica mala y le gusta vacilar También juega con los hombres y ella dinero ganar Ella es una chica mala y le gusta vacilar También juega con los hombres y ella dinero ganar Oye, eres una chica mala Ella es una chica mala y le gusta vacilar También juega con los hombres y ella dinero ganar Ella es una chica mala y le gusta vacilar También juega con los hombres y ella dinero ganar Justa FM Music, justa FM Music Ella es la más linda de la población Con mirada dulce y ojos de seducción Anda con maleantes y no de cartón Ella es la madura, no le compra ni un hueón Anda con maleantes y no de cartón Ella es la madura, no le compra ni un hueón Anda con maleantes y no de cartón Ella es la madura, no le compra ni un hueón Un mambito Gracias.